¿Nunca te has preguntado cuánto vale realmente un Fórmula 1 y sus partes? Porque sabemos que la Fórmula 1 mueve cifras desorbitadas y los equipos tienen presupuestos multimillonarios. ¿Pero sabes cuánto cuesta un alerón delantero, por ejemplo, o un volante de Fórmula 1? Pues quédate en este vídeo porque te vamos a explicar cuánto vale cada parte de un Fórmula 1. En cuanto a los costes de construir un Fórmula 1, tienes que saber que principalmente hay tres tipos de costes. El primero, el de los materiales necesarios para construirlo, pues básicamente el material es la fibra de carbono, la cual es realmente cara. Una lámina de fibra de carbono puede costar muchísimo dinero, pero es que es una lámina. Hay que poner muchísimas láminas una encima de otra y juntar todas esas láminas con resina para poder hacer un objeto sólido. Por lo tanto, el primer gasto, los materiales. El segundo, fabricación. Son necesarias máquinas específicas para la Fórmula 1, porque como son coches tan especiales, no hay máquinas en la industria que se venden a por mayor. Son máquinas y hornos que tienen que diseñar los equipos de Fórmula 1, por lo que su coste es muy elevado. Y por último, tenemos el coste de la investigación y pruebas. Obviamente es necesario pagar a las personas que están desarrollando los diversos conceptos aerodinámicos, que están desarrollando el coche, y también hay que costear el túnel del viento, el simulador, las pruebas de CFD, etc. Para que te hagas una idea, un túnel de viento tiene un precio espectacularmente caro. Es realmente caro y, por ejemplo, McLaren lleva años con su túnel del viento obsoleto y estaban utilizando el túnel del viento de Toyota que está en Colonia, en Alemania. Entonces, McLaren llevaba muchísimos años esperando el momento para invertir en su túnel del viento porque no había presupuesto. Y por fin, McLaren ha decidido invertir. Este año han anunciado que van a renovar su túnel del viento. Pero para que te hagas una idea de lo realmente caro que es costear este tipo de instalaciones. Además, hasta donde yo tengo entendido, los ingenieros que trabajan en el túnel del viento normalmente son horas extra, por lo tanto, se tienen que pagar aparte. Y normalmente los salarios de los ingenieros de Fórmula 1 no son bajos. Así que esto es algo que no tendremos en cuenta en el vídeo. El tema de salarios, el tema de producción y tal, pues obviamente no vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta el precio del resultado final, es decir, de la parte que se está fabricando. Tienes que saber que las cifras son aproximadas, obviamente. Cada equipo varía su coste de producción y su coste de cada parte. Así que el precio que vamos a decir es un precio orientativo. Pues bien, una ala delantera puede costar unos 150.000€. Normalmente se suelen probar entre 2 y 3 configuraciones diferentes de ala delantera, sin tener en cuenta las que se rompen. Por lo tanto, pues ya puedes entender más o menos la burrada de dinero que se gastan los equipos solo en alas delanteras. Porque un pequeño toque en un endplate, por ejemplo, eso hace que esa ala delantera se tenga que cambiar automáticamente por otra que costará en torno a los 150.000€. Y estas alas delanteras tienen muchísimos cambios. De carrera a carrera suelen introducir modificaciones. Por lo tanto, se están diseñando constantemente estos elementos. Así que no utilizan únicamente un tipo de alerón, sino que utilizan muchos diferentes a lo largo del fin de semana. El siguiente elemento es el fondo plano, el cual tiene un precio aproximado de 60.000€. Y también es un elemento muy importante en el rendimiento de un Fórmula 1, tal y como hemos hablado anteriormente en el canal. Lo siguiente es la caja de cambios. Es un elemento realmente caro y tiene un precio de unos 750.000€. Y es un elemento realmente complejo, el cual explicamos en nuestro libro que tenéis en la descripción. Así que si queréis saber cómo funcionan estas cajas de cambio, id a mirar el libro. También tenemos el software de la telemetría, el cual es básico para los ingenieros poder entender el rendimiento del coche y poder analizar los datos del coche. Este software tiene un precio de unos 75.000€. Ahora pasamos a lo que es el volante, algo básico en un coche. Y un Fórmula 1 tiene un volante extremadamente complejo y sofisticado. Y es un volante que está diseñado a medida para el piloto. Es decir, en un mismo equipo pueden haber dos volantes diferentes, los cuales tienen un precio de unos 50.000€ cada uno. También tienes que saber que a un fin de semana no se lleva un solo volante, sino que se suelen llevar entre 3 y 4 volantes, por lo que pueda pasar a lo largo del fin de semana. Después tenemos el monocoque. ¿Qué es esto? Pues esto básicamente es la estructura de impactos, la cual está diseñada por la FIA. Es un elemento prácticamente indestructible y que asegura que el coche no se va a romper en caso de accidente y es lo que protege al piloto en caso de impacto. Pues bien, este elemento tiene un coste de aproximadamente 1.000.000€. Ahora pasamos con los frenos, algo también básico en un coche. En cuanto a los frenos, tienes que saber que son necesarios unos 6 meses de trabajo para poder producir un solo disco. Esto hace que su precio sea elevadísimo. El precio de un solo disco ronda los 2.000 o 3.000€, dependiendo del proveedor y de la especificación del mismo. También son necesarias las pastillas de freno, las cuales tienen un precio de 800€ cada una. En total, un juego de discos te puede salir por unos 15.000€ cada juego. Y a lo largo del fin de semana, los equipos top pueden cambiar unas 2 o 3 veces los juegos de discos. Por lo tanto, ya puedes estimar el precio que se pueden gastar en un fin de semana simplemente en discos de freno. Ahora pasamos al alerón trasero, el cual tiene un precio de unos 95.000€. Tienes que saber que el alerón trasero no es un elemento tampoco que se cambie de carrera a carrera como pasa con el alerón delantero. Es un elemento más estable y que no se suele romper tanto. La siguiente parte que vamos a hablar es la parte del escape, la cual tiene un precio de unos 170.000€. Y es un precio realmente elevado, pero es que el escape es un elemento muy complejo de un coche y que tiene muchísimos estudios detrás. De hecho, hay estudios CFD dentro del escape para estudiar cómo se mueve el flujo de aire dentro del escape y de esta manera poder optimizarlo. En cuanto al sistema hidráulico y al sistema de refrigeración, ambos tienen un precio de unos 140.000€ cada uno. Por lo tanto, entre estos dos sistemas nos estamos gastando unos 280.000€. Casi nada. El siguiente elemento es el tanque de gasolina, el cual ya sabéis que hablamos en más profundidad en nuestro libro que tenéis disponible en Amazon. Entonces, este tanque de gasolina tiene un precio de unos 115.000€ y es un elemento realmente complejo y que tiene muchísima ingeniería detrás, por lo que su precio también aumenta exponencialmente. Y ahora vamos al precio de los neumáticos, el cual es de unos 1.300€ por cada juego de neumáticos y a lo largo de un fin de semana se utilizan muchísimos juegos de neumáticos por cada coche. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimo dinero que se gastan en neumáticos, los cuales tienen que ser diseñados por Pirelli entre 4 y 6 semanas antes de lo que es el evento en sí por el gran volumen de trabajo que requiere construirlos. En cuanto al embrague y el casco del piloto, pues ambos rondan los 10.000€ cada uno. Tienes que saber que el embrague prácticamente no se utiliza para nada, simplemente para la salida y cuando sale el coche de los boxes. Es para lo único que se utiliza el embrague en la Fórmula 1. Un inciso, si te está pareciendo interesante el contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Y también ya sabes que tenemos un libro hablando de los motores en la Fórmula 1, porque es algo realmente complejo y que en un vídeo no daba tiempo para explicarlo. Así que lo tenéis en Amazon en versión digital, así que no dudéis en ir a mirarlo. Tenéis el link en las tarjetas y en la descripción. Y si ya lo habéis hecho, seguid viendo el vídeo. Y ahora vamos con la parte más compleja e importante del coche, el motor, el cual tiene un precio de unos 3,5 millones de euros. Además, no se utiliza un motor a lo largo del año, sino que se utilizan varios. Por lo tanto, este precio va aumentando a medida que se van utilizando más motores. También tienes que saber que el proveedor de motores también envía personas para trabajar en el equipo que saben cómo funciona el motor. Por lo tanto, estas personas también tienen que ser pagadas con un salario y este precio no está incluido en el precio del motor. Además, este precio es muy orientativo porque hay otros casos que los motores salen gratis, como pasaba en el caso de McLaren y Honda. Y estos son colaboraciones entre los equipos y los proveedores de motores que varían mucho según el contrato, porque estamos hablando de muchísimo dinero que va destinado a los motores. Y sin hablar del coste de desarrollo de dichos propulsores. Por lo tanto, podemos estimar que un Fórmula 1 aproximadamente puede costar entre 6, 6 millones y medio de euros cada uno. Y un equipo tiene dos coches. Por lo tanto, estamos hablando que un equipo, solo en el coche, se está gastando 12 millones de euros. Y aquí no entra en juego el tema de desarrollo, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchísimas variables que no hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los motores, el proveedor de motores envía a personas cualificadas de la empresa para que ayuden al equipo a entender mejor el propulsor. Y el coste de su salario no está incluido en el precio. Por lo tanto, ya veis que hay muchísimas variables, según el contrato y muchas otras cosas. Así que simplemente es un precio orientativo. Además, no estamos teniendo en cuenta tampoco el precio de los crash test, los cuales se pasan antes de la temporada, normalmente en enero, y básicamente se destroza el coche. Entonces, esto es un gasto que tienen que asumir los equipos. Y hablando de gastos y accidentes, tampoco estamos metiendo dentro de la ecuación el dineral que se gastan los equipos en reparar los coches. Porque muchas veces vemos que en algún fin de semana, algún piloto tiene un accidente y destroza el coche, literalmente. Y todas esas piezas se tienen que cambiar nuevas porque están dañadas. Incluso algunas piezas, a veces, aunque no hayan sido dañadas visiblemente, se cambian por seguridad. Por ejemplo, si hay un accidente fortísimo, y estoy hablando de un accidente realmente fuerte, a veces el chasis no se sabe si está dañado o no. ¿Y qué hacen? Pues lo cambian entero, prácticamente todo el coche. Cambiar el chasis implica gastarse un dineral en hacer este cambio, por lo que los equipos también tienen parte de su presupuesto destinado únicamente a los gastos derivados de accidentes en pista. Y además, no es solo el accidente, sino que tener un accidente te condiciona el fin de semana, lo cual hará que conseguir puntos y tener un buen resultado sea más difícil, lo que se traducirá probablemente en que a final de año habrá menos ingresos. Por lo tanto, ahora podemos empezar a entender por qué a veces, cuando dos compañeros de equipo están cerca y se van a adelantar, por qué los jefes de equipo tienen tanto miedo. Y es por eso y porque se pierden muchísimos puntos, además del dinero que costará reparar los coches en el supuesto caso de que haya contacto. Pues ya veis que las cifras que se manejan en la Fórmula 1 son astronómicas, y es uno de los motivos por los que grandes marcas del automovilismo no deciden entrar en la Fórmula 1. Es por sus elevados costes, que ya lo estamos viendo que producir un Fórmula 1 es carísimo, y muchas marcas piensan que es demasiada inversión para el poco retorno que les puede dar. Entonces esto es algo que se está intentando cambiar de cara al futuro. Espero que con este vídeo haya quedado claro más o menos cuánto cuesta cada parte de un Fórmula 1, y si os ha gustado el vídeo dejad un like, dejad un comentario si tenéis alguna duda o sugerencia, y si os ha gustado el canal suscribíos aquí que vendrán vídeos de mucha calidad, y si por el contrario queréis ver un vídeo pues haced clic aquí. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Suscríbete!